Para la dirigencia del partido. Muy bien, gracias Laemí, muchas gracias por estar aquí, buenos días. Comentar que hemos venido realizando una gira por todo el país, ya estamos como cerrándola. Y el motivo de las visitas es el poder informar a la militancia de Morena sobre el proceso interno de elección interna que iniciamos ahora en este mes de octubre y cerraremos con el Congreso Nacional en el mes de noviembre de este año. Hemos venido informando sobre la cuestión del padrón, lo que tiene que ver con las dirigencias de las asambleas distritales que vamos a tener ahora en el mes de octubre. Y fundamentalmente también estamos haciendo un llamado a la unidad para que este proceso realmente sea una oportunidad para que Morena salga adelante y esté al nivel de la primera fuerza política del país, que es que esté a la altura en cada uno de los estados y de los municipios del país. En este momento estamos al frente no solamente del gobierno federal y del Congreso federal, somos mayoría, sino también tenemos mayoría en 19 legislaturas estatales y estamos gobernando 7 estados y más de 300 municipios en el país. Entonces, en mis recorridos, lo que hemos hecho es invitar a todos a la militancia, pero también a la dirección de Morena y a los que tienen cargos de representación o que están en los gobiernos emanados de Morena, pues para que nos ayuden, para que nos ayuden a que el proceso sea muy democrático, muy limpio, muy transparente, pero también que nos ayuden a lograr que sea muy pacífico, que entre todos podamos construir la unidad que este partido movimiento necesita, porque tenemos claro que hay una gran perspectiva no solamente para mantener lo que tenemos, sino para ampliar la fuerza de Morena en el resto del territorio nacional, pero que esto lo vamos a lograr siempre y cuando Morena se reorganice bien, atienda lo que es su normatividad interna para que eso nos dé institucionalidad y a la vez que nos permita de manera democrática hacer los cambios en las distintas direcciones locales, en lo nacionales, y que pues quedara la mejor gente al frente de estas instancias de dirección. Comentar que hemos venido planteando también que hay que apoyar en todo lo que tiene que ver con las políticas de la Cuarta Transformación, tanto al gobierno federal como a los locales, a las legislaturas que han venido apoyando este proceso de transformación en el país a partir de las reformas constitucionales que se construyeron o que se han venido construyendo durante este primer año, y también el trabajo de iniciativas locales, lo que es la agenda legislativa local para que se avance en cada uno de los territorios en la línea de la Cuarta Transformación. Termino comentando que vamos a tener dos actividades el día de hoy, que está invitada toda la militancia a participar en ellos, que vamos a abrir con ello no solamente un diálogo, sino que vamos a tener cuestiones concretas pues que tengan que ver con la manera como se va a realizar el proceso de elección interna aquí en este Estado y en los dos distritos que están asentados en el Estado. En cada una de las asambleas distritales que van a realizarse en este mes de octubre, vamos a elegir en cada una de ellas a 10 representantes del territorio distrital, 5 mujeres, 5 hombres, y a la vez estos delegados o estos representantes distritales van a conformar el Congreso Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Colima. Ellos el día 10 de noviembre estarán reuniéndose para instalar el Consejo Estatal. Serían 20 delegados, 10 delegados por cada uno de los dos distritos y ahí nombrarían al Comité Ejecutivo Estatal. A la vez estos 20 delegados estarían presentes en el Congreso Nacional de Morena el 23 y 24 de noviembre y van a ser parte de este gran Congreso integrado por 3 mil delegados, 10 por cada uno de los 300 distritos electorales federales en el país. Y entonces, bueno, esta será la presencia que tenga Colima. Van a ayudar en este importante Congreso a construir el plan de trabajo, las estrategias para los próximos tres años y a la vez a elegir al Comité Ejecutivo Nacional que estará al frente de Morena también los próximos tres años. Eso es en general el planteamiento respecto al motivo de mi visita aquí al Estado y estamos a la orden para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Contadora, se hablaba de un partido movimiento. ¿Qué es más Morena? ¿Un partido o un movimiento? Bueno, hasta ahora yo creo que hemos ido más movimiento y que necesitamos meterle en este momento más organización al partido. Como nosotros nacimos como movimiento, a principios de los años 2000, allá por el 2005 en la lucha en contra del desafuero que querían aplicarle al licenciado López Obrador. Y seguimos siendo movimiento hasta el 2015 en que decidimos buscar el registro como partido político nacional. Nos metimos de lleno desde esa fecha a la contienda del 2018, pasando por varias del 2017, entre otras por la elección en el Estado de México, a la gubernatura muy importante. Ahí hubo una participación muy amplia de militantes de Morena en este proceso. Y entrando a la contienda del 2018, pues ahora sí que nos abocamos a construir la estructura de promoción y de defensa del voto, lo que finalmente hizo que tuviéramos los resultados que ustedes ya conocen. Sin embargo, dejamos la estructura un poco pendiente. Por ejemplo, todo lo que es la estructura municipal, la dejamos ahí para atenderla después. Se nos hicieron muchos huecos en las dirigencias por la gente que se fue a los gobiernos, que se fue a las legislaturas, en fin, a ocupar otros cargos. Entonces, tenemos huecos en las direcciones estatales, en el Comité Nacional, en los consejos. Ahora tenemos que volcarnos a la reorganización del partido, porque es el partido la herramienta con la que vamos, no solamente a conservar los triunfos políticos electorales que hemos tenido, sino ampliar nuestros triunfos a otros territorios. Y debemos seguir siendo movimiento. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene que ver con la lucha social, con las alianzas, con sociedad civil, y con una agenda de demandas de la gente, que es también una demanda nuestra. ¿Sí? ¿Y una vez que llegara la presidencia del partido, más o menos como lo ha tenido, ¿qué más que se vayan a abrir las obligaciones para ciudadanos comunes? Se está pensando en el año que entra, o sea, en el 2020, seguramente por ahí de mediados. Y voy a comentar por qué. Porque hay una serie de peticiones que se han venido planteando en los congresos nacionales de que estas nuevas afiliaciones pasen por algunos filtros que tengan que ver, por un lado, pues con un proceso de conocimiento de lo que es Morena por parte de los nuevos afiliados, de sus estatutos, de sus documentos básicos, una aceptación de los derechos y obligaciones que tenemos como afiliados. A la vez, revisar un poco los historiales. No queremos que gente con un historial negro, antidemocrático o de corrupción, forme parte de las filas de Morena. Ahí sí nos vamos a reservar el derecho de admisión. Contadora, hablaba de unidad. Y por lo menos aquí en Colima, se ha dado el caso de que conmira hasta 2021, algunos actores morenistas, pareciera que trabajan más para el pre-gobierno, para que se mantenga el pre-gobierno, que trabajar por una alternancia. ¿Se está en todo el país? ¿Les preocupa este tema? Bueno, en una organización democrática como la nuestra, donde no hay pensamiento único, siempre va a haber diferencias. Y lo que tenemos que ir haciendo en Morena es armando la manera como resolver pacíficamente las diferencias. En ese proceso estamos, somos una organización nueva como partida, tenemos más como movimiento, pero estamos en construcción. Entonces, de ahí la insistencia en la institucionalidad. Si nosotros realmente nos apegamos a las normas que nos hemos dado para organizarnos, para coordinarnos, yo creo que vamos a poder resolver estas diferencias. En el caso de Colima en particular, bueno, pues tiene antecedentes históricos de por qué se han venido dando estas diferencias. La gente que viene de diferentes espacios políticos o experiencias. Yo creo que este va a ser un momento en el que nos vamos a poner a prueba y en el que podemos construir la unidad si hay un respeto entre nosotros. Y repito, mantenemos las reglas. Por ejemplo, una de las reglas es que las diferencias internas se resuelven internamente y que no las dirimimos en los medios de comunicación, porque eso lo único que hace es ahondar las diferencias y hacer que no se resuelvan. Presidenta, en este caso, ¿cree que ha habido algunos actores políticos que utilizaron el partido para hacer la salida de ellos? Sí, cómo no. O sea, tuvimos nosotros desde 2015 una afiliación abierta. No había ningún requisito para poder participar, entrar. Yo creo que sí hubo actores que viendo que se estaba yendo a pique, sus barcos respectivos, sus organizaciones políticas, pues vinieron acá a Morena para ver que si por ahí se podía hacer una carrera política. Yo creo que el mismo movimiento y la misma dinámica nuestra va a ir depurando el padrón de Morena. Y que en la medida en que, por ejemplo, externos hagan bien su trabajo como Morena, pues se les va a reconocer. Y los que lo hagan mal, ya sea externos o internos, pues igual se les va a señalar. Cada quien va construyendo su carrera política conforme a sus hechos y sus quehaceros. ¿Cómo sería esa depuración? Bueno, nosotros tenemos una normatividad que permite que se presenten denuncias, señalamientos de malas conductas en una instancia que se llama Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que tiene el poder de sancionar desde con una amonestación hasta la suspensión definitiva de derechos en Morena a personas a las que se les compruebe que actuaron en contra del proyecto, que son traidores, que en lugar de crear unidad lo que hacen es dividir, en fin. Hay toda una tipología de problemas o de delitos que están contemplados. Y para eso tenemos a la Comisión que hasta la fecha ha hecho un trabajo excelente y que lo va a seguir haciendo. Entonces, esa es una de las maneras que tenemos nosotros para enfrentar. ¿Cuál es el momento que las diferencias se tratan al interior del partido? Sin embargo, pues aquí hemos visto algunas situaciones entre la diputada federal Claudia Yaira Centelo y la delegada estatal de María Descaíno, que bueno, algunas situaciones se han regulado a través de los medios de comunicación y se han dado ruedas de prensa para ventilar temas como desvío de recursos por parte de la actual delegada estatal en el tema del tosano, seguramente ya se está enterada, porque es un tema que lo trató la diputada federal a nivel nacional. Otro fue que hace un tiempo, pues aquí el diputado local también fue acusado de violencia política, violencia de género, y eso también se trató en medios de comunicación. Bueno, la Comisión Nacional de Honestidad puede actuar por oficio o también a partir de una denuncia, un asunto que plantee cualquiera de los afiliados de Morena ante la Comisión. Entonces, en este caso, si se está transgrediendo la norma interna, el estatuto, entonces tendría que entrar la Comisión Nacional a poner orden en ese caso. O sea, en el momento en que nos vayamos más allá de la norma, pues tiene que entrar la Comisión. Esperemos que la Comisión intervenga o a petición de parte o bien por oficio. Estamos ahorita en un periodo difícil, pues porque tenemos la elección interna y estamos todos volcados a este trabajo. Yo creo que pasando el Congreso Nacional a fines de noviembre, pues se va a tener que retomar asuntos que hayan quedado pendientes relacionados con este tipo de conductas. O sea, el asunto de la diputada federal y de la delegada, ¿lo podría retomar la Comisión? Sí, así es. Otra pregunta. Si usted hablaba de extenderse, de ampliarse como partido y para más espacios, para pues aterrizar las políticas públicas del gobierno federal y las políticas de la ciudad, por aterrizar a los federales, sin embargo, pues también hemos visto que en el tema de la austeridad, cuando no se percibe en el Congreso del Estado, el presupuesto del 2020 no es mayor a lo actual, ¿no? Y también otra cosa que había propuesto el presidente Andrés Manuel, la reducción del presupuesto para partidos políticos, y que Morena había dicho que sí iba y que iba no con el 50 sino con el 70. Tampoco es una realidad. El tema del Congreso del Estado, ahí están ya el estudio que hizo el IPCO, somos el Congreso más austero de todo el país, y de los congresos que tiene Morena, de los 19, somos también de los diputados que tienen menos percepción. Entonces ahí los datos están, oficiales, y bueno, ya respecto al otro. Sí, tiene que ver un tema de autonomía. Yo les decía, por ejemplo, de la luz. Antes no había, había un solo poder, porque el Congreso del Estado le pagaba la luz, el gobernador le pagaba la luz al Congreso del Estado, entonces no estaba presupuestada la luz. El tema de pensiones, el tema de incremento salarial, el tema de señalamientos que nos hizo Protección Civil. Entonces ahí va eso, porque sí queremos un Congreso fortalecido, queremos un Congreso que tenga autonomía del Ejecutivo del Estado, pero ese incremento no va de ninguna manera ni a dietas, ni a comisiones, ni a ningún tipo de prebenda para los diputados locales. Habla, te hablas también de las percepciones de los diputados, pero incluso el mismo dimitente aquí de Morena, que se ha hecho acceso a la historia de que cumplan ese compromiso de disminuirse los salarios, sin embargo, saben que es una demanda de la población, sin embargo, no lo han cumplido. Se cumple con la demanda del presidente, nadie gana más que el presidente, estamos muy por abajo, y lo repito, somos el Congreso más austero de todo el país, y de los congresos donde gobierna Morena también son las percepciones más bajas. Es el estudio que hizo el IPCO, que acaba de salir, entonces creo que para eso son las instancias internas del partido, y nosotros respetamos las instancias internas del partido, y creo que son los órganos conducentes para dirimir las diferencias que se tengan. Yo creo que si hay más preguntas a nivel de lo local, se pueden hacer ahorita fuera de la conferencia, me imagino los compañeros están puestos para eso. Si hay alguna otra pregunta para mí... Bueno, el padrón que tiene Morena, que está contenido en un sistema que se llama Sirena, es el padrón histórico de Morena, el que creamos entre todos porque toda la militancia hizo afiliaciones durante años, y es el que ha estado vigente para todas las actividades, congresos, cinco congresos nacionales, consejos, toda la vida política de Morena parte de este padrón. Y nunca ha habido problemas, salvo cuestiones particulares de que yo llego a la asamblea y no aparezco, etc. Este padrón tiene toda la confiabilidad, no está completo, los 3.100.000 de afiliados no están dados de alta en el INE, porque por estrategia se decidió que este padrón fuera confidencial para Morena, y solo una parte registrarla, la que nos pedían, un mínimo de afiliados. Hoy ya el padrón se subió a la página de Morena, sí, aprovecho para decirle a los afiliados y a la militancia que pueden entrar a la página de Morena.si, buscar con su credencial de lector y su clave de lector, su nombre, sus datos, y pueden bajar un código QR para que cada uno pueda tener como una especie de pasaporte, un comprobante, para poder entrar a las asambleas distritales. Esto ya se echó a andar desde hace tres días, ya está funcionando, y yo creo que eso nos va a posibilitar que las cosas vayan caminando de manera eficiente, simplemente. Merta, ¿cuál es el papel de pulmín en tu agenda? También no importa que el diputado federal Mario Delgado, el ador de la bancada de Morena, ¿es de acá? Es de acá, y obviamente tu presencia aquí, ¿cuál es el papel de pulmín en tu agenda? Bueno, es uno de las entidades de la República y tiene el mismo valor que cualquier otra entidad, no tiene, vamos a decir, que ni más ni menos importancia esto de que Mario Delgado sea de acá, bueno, yo soy de Chihuahua y tampoco estoy allá clavada en Chihuahua, y él ha ido y demás, entonces, pues es el territorio nacional y todas las entidades las que estamos atendiendo, repito, con un mensaje que tiene que ver con unidad, y hay que poner el ejemplo, ¿verdad?, e información sobre el proceso. ¿Por qué no está Sergio Jiménez Lojado? Pues están los compañeros que quisieron asistir aquí al evento, es un evento abierto, la agenda fue pública, y bueno. ¿Perdad, hay la inquietud aquí en Colima? Sí. Con esta, lo que nos acabas de explicar, con esta modalidad que ya tiene de un padrón actualizado, entre comillas, de si está el exgobernador Mario Andiano, por ejemplo, o si está Indira Vizcarino, también, por ejemplo, en este último padrón que estás mencionando. pues no están porque el padrón nuestro se cerró en noviembre de 2017, o sea, en esa fecha cerramos la afiliación formal, o sea, la afiliación que está contenida en el registro. por eso la convocatoria a este proceso establece que el padrón, el de los 3 millones y el mil, es el que corresponde a las afiliaciones hasta noviembre de 2017. Así es. Así es. Entonces la gente que no se afilió hasta ese mes, en ese año, pues va a tener que hacer lo que dijimos, una solicitud de afiliación, y ya pasará por los filtros que la organización no plantea. ¿Les alcanza para la votación ahora que van ustedes a llevar a cabo? Bueno, no tengo yo así la precisión a nivel de personas, pero si estas personas no estuvieron afiliadas en esa fecha, pues no van a poder participar. No van a poder participar. No, no, claro que no. ¿Nada más? Una más, una más porque no sé si haya alguien que no haya preguntado. Pero la pregunta, sí, una más. Perdón, perdón, sí. ¿Cuántos mil estantes son los que van a poder votar? ¿Tres millones y el mil? El nacional. Ah, en el caso de... ¿Ceiscientos? ¿Ceiscientos? ¿De la ciudad o de todo el estado? No, de todo el estado son alrededor de tres mil. ¿De el mil? Claro, esa sí. No, si completa lo que ocupa en las representaciones, la que mencionaba, de la delegación. Sí, por supuesto. Sí, Colima es un estado pequeño, ¿verdad? Y el trabajo, pues ha ido lento, pero ahí va. Muy bien. Sí, a ver, por último, a ver. Hace un momento, hice una pregunta que fue. A ver, dígamela. Perdón. ¿Y que el asunto de la reducción, o más bien, el regresar recurso por parte de los partidos políticos, que fue un llamado que hizo el regreso de López Obrador, y que Moreno había dicho que sí iba y al último no? No, 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 no. Sí, El acuerdo del Congreso, el último Congreso Nacional de Agosto de 2018, que todavía en él estuvo el licenciado López Obrador, ahí renunció él, o pidió licencia a Morena, ahí acordamos entregar la mitad de los recursos, regresarlos, y de la mitad que nos quedaba dar el 50% al Instituto Nacional de Formación Política. Ese es un acuerdo y ese acuerdo es de Congreso y se tiene que cumplir. Todavía no termina el año, ¿verdad? Estamos en octubre, tenemos que cerrar dando cuentas claras a la ciudadanía. ¿Todavía están a tiempo de... ¿Mande? ¿Todavía están a tiempo de... Sí, claro, claro, todavía no termina el año. ¿Y sí se va a hacer? Sí, pues eso claro que sí. O sea, es acuerdo de Congreso, el acuerdo se tomó frente al hoy presidente de la República, tiene el aval de la unanimidad que hubo en el Congreso, se tiene que hacer. Muchas gracias a todos y a todos, buenos días. ¿A Colima y a Tecomán? Nada más. ¿A Colima y a Tecomán? No, a Manzanillo no. Gracias. 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 Gracias.